¡Condo-san! Los preparativos para la víspera de Año Nuevo habían comenzado en el palacio. Todos los salones y pasillos estaban decorados. Y todo estaba listo para una velada fantástica. ¡Nanana! 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 El príncipe estaba muy alegre porque amaba las celebraciones de Año Nuevo. ¡Hola, mi princesa! Es un día muy hermoso, ¿verdad? Verte feliz me hace feliz. ¿Cómo no podría estar feliz? Es mi día favorito en el año. ¿Qué es lo que más te gusta de la noche vieja? La nieve, la gente reunida... ¡Ah! Todos están felices y llenos de esperanza. ¡Oh! ¡Hola, Rosa! ¡Hola, príncipe! ¿Qué hace aquí afuera en el frío? Cenicienta y yo hablábamos de lo que amamos de la víspera de Año Nuevo. Es simple. Los regalos, ¿cierto? Sí, eso también. ¿A quién no le gusta un regalo? Ya le dije al rey que espera un regalo de 500 monedas de oro. Pero el precio de un regalo no es importante. Lo importante es que venga del corazón. Sí, sí, claro. Tú puedes recibir poemas de regalo, pero yo quiero el oro. Hablando de regalos, Rosa, necesito un favor. ¿De qué se trata? La princesa llevó a Rosa al granero. ¿Por qué estamos aquí? Estos son los regalos para los niños del reino. ¿Eh? Son muchos y muy grandes. Haríamos varios viajes. ¿Por qué no caben en los carruajes? ¿Crees que haya otra manera de llevarlos? Toma. Esta es una poción para encoger. Y esta para agrandar. Dile a los guardias que viertan el azul cuando los lleven y el rojo cuando los entreguen. Eres increíble. Gracias, Rosa. Dile eso al rey. Hablo en serio. Bien lo haré. Por cierto, diles que no usen ambas pociones a la vez. ¿Por qué no? No estoy segura, pero puedo decirte que no será nada bueno. Cenicienta les dio ambas pociones a los guardias y les dijo cómo usarlas. Luego, se llevó la poción restante con ella. ¡Cenicienta! Hola, Pofu. ¿Qué sucede? Todo está listo. ¿Listo? ¡Vamos entonces! La princesa y Pofu fueron a la cocina. El olor a canela era apetecible. La masa de canela está aquí y el relleno está allá. ¡Chef Pofu está a su disposición! La masa es suave, el relleno se ve increíble y los dulces son coloridos. Todo se ve delicioso. Entonces, vamos a comenzar. Al príncipe le encantará este regalo. Le haré una hermosa casa con galletas de canela. ¿Crees que yo pueda comer algunas? Si hacemos una casa grande, sí. Quizá la haremos de dos pisos. La princesa y Pofu hicieron la casa de galletas. Incluso la decoraron con muebles en miniatura. La casa de galletas se veía increíblemente deliciosa. ¡Nuestra casa está lista! ¡Se ve deliciosa! ¡Quiero comerme todas las ventanas! ¡Vamos! ¡Tenemos mucho trabajo por hacer! Cuando la princesa y Pofu salieron de la cocina para ayudar con los preparativos... Sara, que había estado escuchando escondidas, apareció. ¿Hicieron una casa de galletas para el príncipe? Verán que hornearía un pastel increíble. Pero no sé cómo hornear un pastel. ¡Mmm! Tal vez haya una receta por aquí. Finalmente, Sara encontró una receta. Y sin saber qué hacía, le agregó todos los ingredientes que estaban en la mesa, incluidas las pociones mágicas. ¿Qué clase de receta es esta? La masa se encogía y agrandaba constantemente. Pero al final, Sara pudo hacer el hermoso pastel que quería. Por la noche, toda la corte se reunió alrededor de la mesa para la cena de celebración. El príncipe estaba muy feliz. ¿Príncipe? Sería un honor se aceptara mi regalo. ¿No hay que abrir los regalos a medianoche? Mi regalo no puede esperar tanto, príncipe. ¡Tráiganlo! Dos lacayos trajeron el pastel de Sara. Se veía muy bonito. Gracias, Sara. Se ve delicioso. Me gustaría probar una rebanada. Cuando el príncipe estaba a punto de cortarlo, el pastel se infló como un globo. Y luego explotó y se esparció por todas partes. ¿Qué está sucediendo? ¡Me estoy encogiendo! A medida que Sara crecía, el príncipe se encogía. Las mesas se hicieron más grandes y las sillas más pequeñas. La mitad de la corte real se convirtió en miniatura y la otra mitad en gigantesca. ¡Rosa! ¡Haz algo, por favor! La poción desaparecerá por la mañana. Desafortunadamente, no hay nada que pueda hacer, Sara. ¿Qué hiciste? ¡Cielos! ¡No pude probar nada dulce! ¿Dulce? ¡Sí! ¡Tengo una idea muy dulce! Cenicienta mostró su casa de galletas. ¿Mi príncipe? Este es mi regalo. ¡Cielos! ¡Es increíble! Pero no significa nada si no estás conmigo. ¡Estaré contigo! Cenicienta derramó la poción reductora restante sobre ella y Pofu. ¡Feliz año nuevo, mi príncipe! ¡Feliz año nuevo, mi princesa! No es justo, porque yo también podría haberme encogido. ¡Feliz año, mi emisora! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias!